Si no estuvieras tú, sentada junto a mí, ¿con quién podría volar? Si no estuvieras tú, en este amanecer, ¿a quién podría volar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer? ¿A quién sería fiel si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una canción para inventar, ni habría una razón Para vivir, ni un sueño que contar Si no estuvieras tú, no habría amor Ni flores que cuidar, en mi jardín, abrió un corazón en soledad Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, en esta tarde gris, ¿dónde andaría yo? Si no estuvieras tú, haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, a quién le iba a contar, que tuve una caída ¿Y quién le iba a ayudar, quién iba a levantar, si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una canción para inventar, ni habría una razón Para vivir, ni un sueño que contar Si no estuvieras tú, si no estuvieras tú, si no estuvieras tú